Ayer vino mi compadre, conduciame a tu pasión Apedirme por favor, que en mi cara no se duda Ayer vino mi compadre, conduciame a tu pasión Apedirme por favor, que le quitará una duda Cuando tú dices ayuda, para sentirse mejor Sin que la bebida su vida, este rey sube el pecho Le dije, mira compadre, la cruz es una tristeza Y solo pude descortarse, tomándose una cerveza Ayer se le va a cantar, y aparte con todos los rachos Poder quedar en la noche menos, o permanecer borracho Y solo pude descortarse, tomándose una cerveza Se fue que su hermano, lo juro para ver si lo curaba Un único de mi suelo, la pura se desablaba Se fue que su hermano, lo juro para ver si lo curaba Y en ese lugar son los niños, el mundo y todos me llaman Que quería hablar un poquito, no serás amada Le dijo el buco, el bonito Y la que sabes que en mi cama No me lo dejé, lo brindó Y no me lo dejé, lo brindó Y no me lo dejé, lo brindó Y no me lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé Y no me lo dejé, lo dejé, lo dejé Y no me lo dejé, lo dejé, lo dejé Por fin me he regresado, por un amigo que yo tengo Andaba en el otro lado, y después de dos semanas Y eso por fin me ha regresado La vida es como un hielo, que tu esposa vio con el paso Y le mando a su regreso, con seis meses de embarazo Le dije, mira mi amigo, hay que tener a la esposa A ella le gusta el dinero, pero también otra cosa Yo le consejo a un amigo, acérdalo con orgullo Si es el sueño de la vaca, también el becerro es suyo Si es el sueño de la vaca, también el becerro es suyo